Bajo la necesidad de ofrecer información a la ciudadanía sobre los datos de los indicadores socioeconómicos, el decano del Colegio de Economistas de Cádiz ha subrayado que trabajan junto a la Diputación en la creación del Observatorio Económico de la provincia, que agilizará el análisis de esos baremos. Estamos trabajando en un Observatorio Económico de la provincia de Cádiz. Si entran en nuestra web tenemos 200 indicadores de económicos sociales y recogemos datos de España, de Andalucía y de nuestra provincia. Esos indicadores, a su vez, se pueden exportar a un informe y la verdad es que tenemos muchísimas visitas a ese documento. Unas declaraciones enmarcadas dentro de la presentación del Estudio de Planificación de Renta 2022, elaborado por el Registro de Asesores Fiscales y el Consejo General de Economistas y del análisis del borrador de los presupuestos del Estado 2023. Cabeza de Vaca ha destacado que dentro del documento la novedad que más incide entre los contribuyentes gaditanos es el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que pisa la bonificación autonómica del 99% del impuesto de sucesiones. La bonificación del 99% de la cuota del impuesto de sucesiones y donaciones ya lo disfrutábamos en nuestro territorio. Pero esa modificación estrella, la que más incidencia va a tener en los contribuyentes, se ha visto un poco nublada por el Impuesto a las Grandes Fortunas, que la pisa para patrimonios superiores a tres millones de euros. Los expertos también han destacado la incidencia de la norma que obliga a los autónomos a declarar toda actividad o la ampliación de la ayuda a las madres trabajadoras de menores de tres años a todas las mujeres con independencia de su situación laboral.